Este es un evento realizado por más de 15 comunidades donde participan lo que es San Lorenzo Viejo, San Lorenzo Nuevo, La Esperanza, San Jacinto 1, 2 y 3, Colinas de San Lorenzo, Colinas de San Lorenzo 1 y 2, El Chalema hacia Mujica 1 y 2. Más de 3.000 aparatos codificadores por un proyecto nacional que es TDA, Transmisión Digital Abierta. Este proyecto le va a dar una mejor visión a los canales nacionales. El producto tiene una capacidad de más de 4.000 canales que se van a ver a nivel nacional. Es satisfactorio para nosotros que hoy en día con la televisión y tal abierta, un sueño de nuestro presidente Chávez nos dejó para que nosotros siguieramos abordando todo aquel beneficio para una sociedad más fortalecida, una sociedad con más derechos, una sociedad que estaba olvidada en la Cuarta República. En el proyecto nacional Simón Bolívar podemos ver bien que está plasmado dentro de uno, dentro de los cinco líneas estratégicas lo que es TDA, es la nueva telecomunicación. Ya el Estado le ha dado ese poder a los consejos comunales, no nada más para hacer vivienda, no nada más para hacer vialidad. Ahora nos podemos ubicar en lo que es la telecomunicación, que es una de las herramientas que el gobierno revolucionario debe darle al pueblo. Porque él quería que esto le llegara a la gente humilde, ¿verdad? Ya él no está, pero eso se está cumpliendo a través tanto de la CAM TV y a través del legado que le dejó a él, a su hijo Nicolás Maduro, que él dejó para que hiciera estas misiones tan grandes. Con este sistema, la calidad de la imagen y gracias al satélite Simón Bolívar, que nuestro comandante, el 28 de octubre, fue un logro que conquistamos hasta la Vía Láctea, porque la revolución es tan grande que hasta la Vía Láctea la hemos conquistado gracias al comandante Chávez. Siguiendo un legado que le dejó el comandante, no a la exclusión, le felicitamos y estoy agradecida porque tengo mi televisión digital abierta, ¿verdad? Una nueva señal para vernos, ¿verdad? Agradecida del comandante Hugo Rafael Chávez Frías, nuestro presidente, y en agradecimiento mi voto será para Maduro. Con este pueblo que quiere hacer que cada una de las líneas estratégicas se cumplan, mire, tenemos gobierno para rato, feliz, y esa gran misión del presidente, unir tanto a los venezolanos como a América Latina. Chávez vive la lucha chigue. Con Chávez y Maduro, el pueblo está seguro.